Bueno, que Dios os bendiga. En este día quiero grabar este vídeo para contar mi testimonio, para contar un milagro que Dios hizo en mi vida. Os saluda vuestra hermana Miriam de Madrid. Y bueno, esto pasó el día 4 de febrero del 2020. Yo estaba en mi casa como una tarde cualquiera, yo me estaba arreglando para irme a culto, serían como las 7 de la tarde. Y bueno, yo me empecé a encontrar muy mal. Me empezaron a doler mucho los brazos, a doler mucho el pecho, se me dormían las manos. Y yo me fui al comedor, me tomé la tensión y la tenía un poco alta. Bueno, pues yo se lo comuniqué a mis padres y nos fuimos al consultorio, al médico. En el médico me dieron el estro y salió bien, no tenía nada. Y nada, me dijeron que parecía que tenía como una bronquitis, una contractura aquí en el pecho. Y me mandaron mentolín y me mandaron monotil y glupofena cada 4 horas. Y nada, me fui a mi casa y a mí no se me quitaba el dolor. Me tiré toda la noche con mucho dolor. Pasé la peor noche de mi vida, unos dolores de rabia, cada vez me dolía muchísimo más. No se me quitaba el dolor con nada, me tomaba pastillas cada 3 horas y nada, echándome mentolín. Y el dolor seguía ahí. Bueno, pues yo sobre las 8 de la mañana me dormí con la aguanta eléctrica que me la puse. Y nada, cuando se levantaron mis padres para ir a trabajar me llamaron al médico y me pidieron cita y se marcharon. Pues sobre las 10 y media o así yo me levanté para ir al médico y me empezó a doler otra vez muchísimo. Cada vez me dolía muchísimo más. Pues nada, vino mi abuela para acompañarme para ir al médico. Y yo veía que yo no iba a llegar al médico porque me pillé un poco lejos. Cuando bajé de mi casa y di dos pasos en la calle, o sea, yo literalmente noté como el pecho se me partió. Sentí un dolor muchísimo más fuerte. Las lágrimas se me salían solas. Llamé a mi madre diciéndole que no podía. O sea, fueron momentos muy desagradables. El dolor se me fue hasta la espalda. No podía respirar, no podía hablar. Prácticamente, o sea, no podía hacer nada. Me veía la muerte. Llamé a mi tío, estaba con mi abuela. Y nos fuimos al hospital. En el hospital no me atendían. Desde unas 11 de la mañana que yo llegué allí, me atendieron a la 1 de la tarde. Y nada, me hicieron una radiografía y en la radiografía no salía nada. Pues nada, me pusieron un alotir por venas y me dijeron que era una bronquitis. Y me mandaron para mi casa. Pero yo seguía igual, con muchísimo dolor, mucha angustia. O sea, yo pensaba y decía, señor, ¿qué es esto que tengo? Porque no se me quitaba con nada. Y ya era un día casi con el dolor. Pues cuando vinieron mis padres, por la tarde, nos fuimos otra vez al hospital. Y en el hospital, pues ya insistimos mucho a los médicos para que me hicieran muchas más pruebas. Y nada, me hicieron un análisis de sangre. Pues imaginaros, desde unas 7 de la tarde de un día antes hasta unas 11 de la noche no me dieron el resultado. Y ya vino el médico con una silla de ruedas y me dice, Miriam, ¿tienes dolor? Y le digo, sí, tengo muchísimo dolor. Y nada, dice, múntate aquí que te vamos a llevar a otro sitio. Me monta el médico, todo esto corriendo. Me lleva el médico por un pasillo muy largo. Seguimos en el ascensor y yo y mi madre le preguntamos. Oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo todo tan rápido y me llevas a otro sitio? Dice, porque hemos visto una alteración en el corazón. Pues yo la verdad ahí me quedé en shock. Mi madre también está súper angustiada. Me metieron en una sala como con 20 médicos. Me empezaron a hacer electros. Una ecografía en el corazón. Poniéndome medicación por vena. Los médicos hablando entre ellos muy rápido. Preparando las planchas de reanimación. O sea, era una pesadilla. Era como un terror. Le decía, ¿qué es esto, señor? Yo sola, mi madre afuera, muy angustiada, llamando a mi padre. En fin, pasemos momentos muy desagradables. Pues ya viene la médica y me dice, Miriam, te vamos a hacer un cateterismo. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, porque tienes venas entaponadas en el corazón. Y tenemos que hacerte un cateterismo para mirarte a ver qué tienes. Pues yo la verdad es que me quedé porque yo sé lo que es un cateterismo. Y la verdad es que yo estaba un poquito con temor. Pues en ese momento entró mi madre. Y las palabras que ella me dijo, o sea, fue como el que el Señor vino hablando a mi corazón. Y me dijo, Miriam, tú sabes que eres de Dios. Sabes que no va a pasar nada. Y que de esta vas a salir. Y dije, es verdad, Dios está conmigo y nada va a pasar. Pues cuando ella se salió de la habitación, empecé a aclamar a Dios. Y le dije, Señor, actúa tú en mi vida. Te ruego, Padre, que vengas trayendo paz a mi corazón. Que vengas quitando toda angustia, todo temor. Que vengas, Señor, poniendo tu mano en los médicos, Señor, y guiándoles tú. Y os podéis creer que yo entré en la sala de cateterismos, alabando a Dios, cantando coros. Empecé a orar en la sala de cateterismos. Y podía sentir la paz de Dios. Podía sentir el ambiente de Dios en ese lugar. Podía sentir que Dios estaba en ese lugar. Que Dios estaba guiando a esos médicos que estaban interveniendo en mi vida. Yo miraba la cara del médico y veía al Señor. Yo miraba la cara de las enfermeras y veía a ángeles. Pues nada, me hicieron el cateterismo, salió todo bien. Me pusieron un muelle. Me metieron en la sala de UCIs. Estuve dos días ingresada en la UCI. A los cinco días me volvieron a hacer otro cateterismo porque necesitaba otro muelle. Y nada, me dijeron que yo tenía un infarto. Me había dado un infarto al corazón. Y tenía dos venas entaponadas. Y nada, gracias a Dios todo salió bien. Pero ¿qué quiero deciros con esto? Que Dios es real. Que Dios vive. Que aún tenemos a un Dios vivo. Que hace milagros. Y aquí tenéis una joven. Que sí, que ha pasado por una prueba muy fuerte, muy grande. Pero a Dios ha estado conmigo. Yo he podido sentir la mano de Dios. Muchas veces decimos, Señor, quiero conocerte. Pero el Señor nos tiene que hacer pasar pruebas para que podamos conocer a ese Dios de los milagros. A el Dios que sana. A el Dios que provee. Y nada, con esto quiero deciros que confiéis en Dios. Porque con Él todo lo podemos. Cuando pasaron unos días, a mí vino una persona muy especial para mí. Y oró por mí y me dijo, Miriam, ¿sabes una cosa? Dios me ha dicho que pone en ti un corazón sano. Un corazón sin enfermedad. Un corazón limpio. Y al día de hoy, aquí estoy sana. Mi corazón está sano. ¿Pero por qué? Porque yo confié en Jehová. Yo puse mi confianza en Él. Yo pude angustiarme, pude desesperarme, pude entrarme de depresión. Sin embargo, yo tenía mi confianza puesta en Él. Y en ningún momento pude sentir esa desesperación. ¿Por qué? Porque yo confiaba en mi Padre. En mi Padre que Él no me iba a dejar. Y en todo momento pude sentir sus brazos como me abrazaban. Y hoy por hoy puedo decir que soy una persona sana. ¿Y para qué quiero contar esto? Pues para que tu fe sea activada. Y para que creas que aún Dios sigue haciendo milagros. Para que creas que aún el Dios de la Biblia que menciona tantísimos milagros, aún en el siglo XXI, en el año 2021, Dios sigue haciendo milagros. Y Dios es fiel a sus promesas. A mí el Señor me prometió muchísimas promesas desde pequeña. Y hoy por hoy creo que se van a cumplir. Hoy por hoy hace ya un año que me ha pasado lo del corazón. Y yo podía estar muerta. Sin embargo, Dios es fiel a sus promesas. Y aún me mantiene con vida. Porque yo tengo que cumplir el propósito de Dios. Quiero deciros que tengáis al Señor presente en todo lo que paséis. Porque con Él todo lo podemos. Con Cristo todo lo podemos. No os desesperéis. No tengáis desánimo. Porque con Cristo todo lo podemos. No os rindáis. Porque con Él todo es posible. Hasta lo más imposible, Él lo hace posible. Y ya tenéis aquí una joven con 24 años que tenía. Ahora tengo 25. Que pasó por un proceso muy fuerte. Pero Dios me ha sacado y me ha librado. Y hoy por hoy puedo contar que Dios es real y que Dios es poderoso. Amén. Y nada, espero que os haya hecho mucho bien mi milagro, mi testimonio. Que Dios os bendiga mucho y muchos ánimos.